Por su parte, la senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo aseveró que es necesario un nuevo marco normativo para el Poder Judicial. El espíritu de esta reforma no plantea atentar contra la autonomía de este poder. Lo que busca es que la ciudadanía elija, que evalúe a los verdaderos impartidores de justicia. Ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces deben estar bajo la decisión y el escrutinio popular.